Demi, Demi Wine, mami, wine, mami, yeah Me gusta de manera cuando flores, flores Wine, mami, wine, mami, yeah Y se ene en aya, guapa, quita mi bird, bird Wine, mami, wine, mami, yeah Me gusta de manera cuando flores Wine, mami, wine, mami, yeah Me gusta de manera cuando flores, flores Wine, mami, wine, mami, yeah Dice en el naya, wakitá mi bird bird Wine, mami, wine, mami, yeah Y bus de manera u de fler Wine, mami, wine, mami, yeah Dice en el naya, wakitá mi bird So, te enga, baby, te rancabú Ponga boca a un tajacina Bota roga a mi bacha, cabú Tata saba tajacina Bocara, to believe, me quiere bot un inocente Viva como si botín de moi independiente Don't mami, get up a boa line So, talk me na, te sakit din gutáy Minutakansi, wakitá mi body go basmáy To, te pepén, kung ang gusto mi alaig Don't mami, get up a boa line So, talk me na, te sakit din gutáy Minutakansi, wakitá mi body go basmáy To, te pepén, kung ang gusto mi alaig Wine, mami, wine, mami, yeah Dice en el naya, wakitá mi bird bird Wine, mami, wine, mami, yeah Me guste de manera o de fleur Wine, mami, wine, mami, yeah Dice en el naya, wakitá mi bird